Sería bueno hacer una investigación sobre quiénes hicieron denuncias en ese entonces, dónde estaban los intelectuales orgánicos, los medios de información. Al contrario, servían para legitimar todos estos horrores. Y ahora, porque así son los conservadores, muy hipócritas, ahora se convierten en los paladines de la libertad, de los derechos humanos. Bueno, se volvieron hasta feministas, los de la derecha, los conservadores. Y también aclarando algo que es importante, sobre todo porque tenemos que seguir impulsando la revolución de las conciencias, el cambio de mentalidad, no son pocos, no son dos diputadas o dos senadoras o cinco diputados, cinco senadores, no son diez periodistas, no son los líderes de los partidos del conservadurismo, no, son millones. Entonces, vean lo del señor del cuchillo, yo ni lo conocía, ni a su hijo, no tengo el gusto de conocerlo, pero de repente ahí está, aparece y no sólo su actuación, sino su pensamiento, que además debe de respetarse. Ve uno su cuenta, yo no la estoy revisando, pero he estado viendo antes de este incidente, que yo ni sabía de él, llamándome loco, insultándome. A ver si no pones algunos del señor, deben de estar por ahí. Miren, no te atrevas a salir 50 metros más allá del Palacio Nacional. Esta es una… reproduce a Denise Dresser. No falta mucho para que a López se le ocurra aumentar de emergencia al salario mínimo. Cuando suceda, México se irá 20 años atrás. Es un pensamiento. López, bueno, pues ahí sí no me puso tan mal. Un Bolívar en chiquito. Bueno, Bolívar es Bolívar, ese es un gigante. Y si yo soy chiquito frente a Bolívar, pues no estoy tan mal. A ver, ¿otros? ¿Cuál? 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 Ah, mire, cacas. O sea… Sí, es universal, que dice el presidente López Obrador, conmemorará este jueves el tercer aniversario de la Guardia Nacional en las instalaciones del Colegio Militar ubicado en Tlalpan y él. Pero no es sólo él. Entonces, ¿hay más? Los ricos, los pobres y clase media pagaremos con devaluación las payasadas e incompetencia del presidente y su camarilla de saqueadores. Entonces, el Tren Maya debe ser la bomba que detonará literalmente, será la consecuencia de una guerra iniciada por un sociópata vestido de humanista, entre comillas, a favor de su progenie. Y retuitea a Sergio Sarmiento, pasaron de los fifís a los conservadores, hoy son los traidores a la patria, ¿qué viene después? Y él dice, persecución y juicio por traición a la patria. López está trastornado y su faceta actual es de Procer. López presume de llenar con 250 mil chairos el Zócalo, con su visión chiquita. México tiene una población equivalente a 450 mil Zócalos. Fidel Castro fue el único de los dirigentes de izquierda que supo lo que nosotros presentábamos nos distinguió, representábamos y nos distinguió con su apoyo. Siempre lo consideré un hombre grande por sus ideales independentistas. Esto es lo que yo digo. Y él le pone, sigue de hocicón y nos cae la devaluación. O verás, esto ya pasó con otro López como presidente. Es un pensamiento. Entonces, lo del cuchillo, pues, ¿qué recomendación hago? A todos los que piensan así, que los respeto mucho, los respeto mucho, pero sí les hago la recomendación de que tengan capacidad para autolimitarse. La mayoría de ellos son católicos, la mayoría, y deben de ser buenos cristianos. No odiar, no se puede ir a misa el domingo y salir del templo a actuar. Con odio y el amor al prójimo y el darnos la paz. Y sí, tiene que haber diferencias, pero respetarnos y que no nos ciegue el odio. Somos todos seres humanos, somos hermanos, mexicanos. Apostemos a la fraternidad universal. Y también que no estemos sólo fingiendo, no es un asunto de disculpa, sino que realmente hagamos una revisión, que internalicemos las cosas, que pensemos lo que estamos haciendo todos. En este caso, lo que él hizo, pues, debe de ser juzgado, pero yo no voy a promover eso y yo no deseo que se le juzgue y van a decir ¿y por qué a otros sí y a él no? Porque ese es un asunto especial y ¿para qué hacerlo ya más grande? Y van a decir que es una venganza. Además, ya estoy seguro que el señor está recibiendo un castigo, porque es muy fuerte. Ya está recibiendo un castigo. Y lo más importante de todo, pues, es prevenir el que estas cosas nos hagan reflexionar para que no vuelvan a suceder y ya adelante y que siga habiendo oposición y que incluso hasta los insultos, pero que no se llegue a más, hasta los insultos. Porque eso, si uno tiene su conciencia tranquila, ¿qué? Va a afectar un insulto, pues, ¿para qué contestar un insulto? Esa es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo decía diente por diente, ojo por ojo, la ley del talión. El Nuevo Testamento es si te golpean en una mejilla, pon la otra. Y esa es la no violencia. Y eso fue Jesús, pero también eso fue Gandhi, ni Mandela, ni Luther King, ni Tolstoy, ni los grandes. No a la violencia, no a la violencia. ¿De acuerdo? Vas tú. Vas tú.